Música Y salió pa' mi desgracia más amarga que ayer Y salió pa' mi desgracia más amarga que ayer Todos nos sorprendemos del amor de una mujer Todos nos sorprendemos del amor de una mujer Siempre hay dos en la mola, es más dulce de la miel Siempre hay dos en la mola, es más dulce de la miel Y salió pa' mi desgracia más amarga que ayer Y salió pa' mi desgracia más amarga que ayer ¡Hey! ¡Esta más amarga que ayer! 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 ¡Esta más amarga que ayer!